Música 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 Ahí estoy ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Tres! ¿Quiénes tiene? Ahí ya está. Una. ¡Uy! ¿Tranquilo? ¿Qué haces? Ah. ¿Quién la tiene? Está... Aquí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya lo... ¡No, no! ¡Está bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me va a matar otra vez! ¡De la misma ridícula manera! ¡Ah! ¡Ya vi cómo! ¿Cómo? A ver... ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ya la tengo! ¡Ah! ¡Sí, mira! ¿Dónde? ¡Ah, aquí está! ¡Ya! ¿Tiene el turno? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está el loto? Ahí está Uy, vámonos, vámonos, vámonos Cámonos Ok, vámonos Ah, cari Ahi, vámonos ¿Y, vámonos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Ah, me... Ah, no. ¿Estoy en...? ¿Dónde? Ya la perdí. A ver... ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí. El elevador que necesito es justo al final de esta habitación. Harker, yo estoy en una llave y me metí ahí. Hey, yo estaba teniendo una noche quieta hasta que empezaste a hablar dentro de mi cabeza. No me culparas por esto. No me culparas. 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 Perfecto. No me culparas. 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 Perfecto. ¿Estás conmigo, O'Hara? ¡Más rápido! ¡Más rápido sería mejor! ¡Estoy haciendo mi mejor! ¡Más rápido! ¡No! ¡O'Hara! ¡Han de ahí! Genial ¿Qué falta? A ver ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ya vio! ¡Oh! ¡Me quedó! ¡Cotibor! ¡No había visto eso! ¡Corre! 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 ¡No me manches! ¡Ya! ¡Ay! ¡Estás viendo la libro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Volvamos con el del futuro! ¡Genial! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿En qué? ¡Ok! ¡Ay! ¡No te trajes! ¡Ay! ¡No te trajes! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 cierto se me olvida que aquí hay un plon y ahora a donde ah por que no hay aquí ah a ver a ver a ver que babas tan obvio que es eso con que señor perfecto y quien tiene la llave era de suponer ah que babas soy Spiderman como es que se me olvida que puedo trepar pariris no hay digo me cay ay 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 no 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 eso lo se así ay por que ala ese es aaa ese es toque toque parduca crea la bendita parado porque no quieres bueno la antiguita vámona a puro combo uff uff toooomala ¿Por qué no crea la paradoja? Muy lento. ¿Quieres una hora? ¡Ahí sí! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Ah! Me equivoqué del lado. ¡¡Ah! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ahí! 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 a donde debo de ir? ah para allá para allá perfecto que bueno que está genial esto del sentido aratnido para que vean que si estoy jugando que le ganaste nada más este comento me viene pider man oh dale porque oh que es eso ¿Qué pasó? Perfecto Ah, hay que destruir estos Ah, perfecto, perfecto Vámonos Casi donde no me quieres estar Aplausos, ¿sabes? ¿Cómo te acceder? Sí, voy a llegar a eso La única manera de mover muy rápido es ir a la caja de libre en la caja de elevator La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta En mi camino, Parker Bueno, eso es ominoso Oh, sí Ah, no Se me fueron Genial Un covete humano No, no estoy recogiendo nada Pero vale la pena Ay, caray Ay, caray Ay, caray Ah Ah, hasta allá vale Y vale Ah Estoy chocando con todo Me llevan Me llevan Ah Ahora sí Mira Ay, cada vez se está siendo más pequeño Ay, cálmate 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 Que solo tienes uno Y Ah, no Otro Uy 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 No Mira Por el ruido Me confunden esto Uy 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 ¿Cuánto es? Oh, soy un master Si lo termino Tiro con la cañita Termino Escudo ¿Tengo escudo? Genial A ver No Para No Para Para abajo Para un lado Para el otro Para el otro Ha vuelto Oh Uy 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 Bala De cañita Ay No No Hey Uy Uh Ok, ese fue lo más random que vi, no, ah, era para arriba, vamos, oh, al fin, motos, otra me lleva, vamos, qué buena, William,片ga, que buena, Ey wygląda, sigue biciclan, hii, claro, Es una parte del servicio. Y puedes parar de preocuparte a mí, Rami. Especialmente desde que yo soy el que está teniendo que bailarte a ti. Voy a seguir preocupando hasta que esto esté terminado. ¿Cuánto cerca estás con el piso 66? ¿Parker? ¡Shh! 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 ¡Oh! Creo que esto es la cámara rápida otra vez porque está muy lento. ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Oh! ¡Cúbrelo! ¡Ah! ¡Don! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 se supone, nooo, ah, no es todo opo ya con eso es todo lo que necesito a ver, dijo que dejara de pelear para que el escudo ahí está, ahí está, ahí está no, no, no subí ahí está por qué no ok, bueno bueno, y que hay que hacer así bien campante y sin y ahora qué no, mira no, ah, yo pensé que ya se me había trabado el cuerpo ay al fin aquí to-me-la ya oh, qué es eso otra cambió Parece que el único camino hacia los 66 flores es a través de la ventilación. Ok. Me llaman, me complico la vida. Voy hacia adelante. Sentido Arasni. ¿Qué es eso? Vamos. 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 Uy. Vamos. Vaya. Yo creo que esto no es una planta nuclear. Esto es una más morro. Me puede disparar. Ah, sí. Aquí va. No. No. Uy. Qué bancho. Uy. No. 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 I'm face to pasty face with anti-venom Eddie, you're responsible for the explosions If you were really trying you'd have done I must have done evolution now Mokos Now that I have done Oh yeah yeah yep yep yep, I had a lot A episode What kind of like, normal, normal Ah, oh Ruby, we were doing a good one Bueno, no tanto Bueno, lo acomodamos Camarita Ay, ya, porque está muy caliente A ver ¿Cómo despido esto? Adiós Bueno, ya me voy Bueno, ya se ha sido todo el día De hoy, espero les haya gustado, les haya divertido Ah, para el siguiente vamos a continuar Con la historia de Spider-Man O Con otro juego Acá abajito, bueno, no Este, lo voy a estar Publicando como los diferentes juegos Que ya tengo, para ver Si quieren que continúe con Todo, con este juego, o O ya le diga bye O me cambia otro Que al final de cuentas los termino Pero Depende de ustedes Toda la música Creo que ya subí toda la música Si, creo que ya la subí Toda la música ya la pueden escuchar O en Youtube O en mi página web Si la quieren descargar Vayan directamente a mi página web Ahí está el álbum Si es computadora Lo pueden descargar Completo Si no Si es en teléfono Por separado Sin más que decir Yo me despido Mi nombre es Bofi Reyes Adiós También los despido Mis perritas Oigan Adiós 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 Gracias por ver el video.